Carlos ha venido aquí porque está desesperado. Él tiene seis años de casado con Milagros, la ama, la adora. Y el suegro dice que no va a permitir que esta relación continúe. ¡Que pase Milagros! ¡Adelante, por favor! Muy bien. Milagros, siéntate, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras, mi reina? Perdón. No llores, chiquita. No. Tú eres el que la pone así. A ver, ¿qué pasa? El papá de tu hija te masacraba, nunca la vio a la niña y en esa circunstancia conociste a Carlos, ¿verdad? Sí, pero hoy vengo muy cansada de este año. Ha sido el peor año de mi vida. Y mi padre quiere que yo elija entre el amor de mi vida, que es Carlos, y mi hija. Tu hija no tiene nada que ver acá. Él me la quiere quitar. No, no puede quitártela. Él me la quiere quitar porque mi hija está registrada con su nombre. No importa, no importa, tú eres su madre, Víctor. Legalmente no se puede. De una primera instancia tendríamos que entender que legalmente es el padre, sin embargo, al hacerlo el conocimiento de un juez de lo familiar, todo en la situación familiar, contarle, por decirlo de alguna forma, la película completa, sin duda, otorgaría la custodia. A la madre. Y podría iniciarse un procedimiento como se ve que están integrados ellos como familia. A ver, Laura, ¿dónde está el licenciado anterior y el juez cometió errores? Eso no puede ser. A mi nieta la registramos como hija legítima, mía y de mi esposa, nosotros. Es nuestra hija ante la ley. Ante la ley. Y ante la ley se presenta un ADN y se comprueba de que no es la hija. Y asunto terminado. Ella nos cedió la custodia. Y además, tu mujer apoya a su hija, no te apoya a ti. Eso no es verdad. Tu mujer la apoya a ella. Muy bien. Eso nunca ha sido así. Cuéntanos. Eso nunca ha sido así. Mira, Laura, cuando mi papá llegó hace un año de Estados Unidos, lo único que ha hecho es venir a destrozarme la vida a mí, a mi hija y a mi esposo, porque nosotros estamos casados legalmente. Milagro. Déjala hablar, Rogerio. Déjala hablar. Él es un hombre y fue más hombre que tú y que el otro patán que se largó cuando yo estaba embarazada. Laura, cuando yo estaba embarazada, llegaba a la casa borracho, alcoholizado. Milagros, él se aprovechó de ti, de la situación que pidió. No me toques, no me toques, no me toques, no me toques. Gritar, yo también se hace gritar. Gritar, yo también se hace gritar. No me toques. No la violentes así, por favor. No la violentes así. ¿Ya viste? Esto es violencia. Por favor, no la señales, no la violentes. Muy bien. Eso es violencia, una más y terminamos mal. Sigue hablando tú. Papá, por favor, te pido que esta vez, por favor, escuches lo que pasa con nosotros, la historia, lo que sentimos mutuamente. Nosotros nos amamos, somos muy felices. Nuestra hija, vamos con ella a terapia. Le enseñan que todo esto es normal, que pueden haber familias diferentes, que nos amamos y ella no logra comprenderlo al 100%, pero lo estamos logrando. ¿Qué ejemplo le das a la niña? Y este amor no surgió así como nada más o por interés. ¿Qué ejemplo le das a la niña? ¿Cómo surgió el amor entre ustedes dos? Nosotros nos conocimos por una amiga en común y cuando... Hablábamos de todo, fuimos amigos antes de ser Milagros y Carlos, fuimos amigos, fuimos compañeros de batallas, ella me platicaba sus luchas, yo le platicaba a las mías y en ese proceso en esa soledad, ella me apoyó, aprendió hasta a inyectar por mí, gracias amor. Y yo aprendí a insultar y a darme en la mierda con trogloditas de mierda. ¿Cómo creer? ¿Cómo te aprovechaste? ¿Caso no es posible? ¿De qué me voy a aprovechar? ¿No puede ser así? Te lo juro por sí. ¿Sólo de sobra? La loza se pudo echar con tus centavos y no es el dinero que me pesa. Me da gusto que estés en la casa porque esa casa es para ella. ¿Sólo eres hombre cuando te conviene? ¿Porque para cargar un garrafón de tu casa no puedes? ¿Tan siquiera que cargues el garrafón? Es lo que he tenido. No nos importa, si eso es lo que piensas, no nos importa. Déjame ser feliz con mi esposa. A ver, mire Rogelio, yo puedo comprender que a lo mejor la situación lo llevó a un estado de shock. ¿Pero tú qué puedes comprender? Pero si le estoy dando la razón, vea, ni siquiera escucha. Yo le estoy dando la razón a usted porque puede estar en un estado de shock y no me escucha. Y no me escucha. Eso habla muy mal de usted. Yo lo estoy defendiendo y ni eso deja. No necesito que nadie me defienda. Yo no necesito que nadie me defienda. Voy a hablar de todas formas. Usted pudo haber estado en algún momento en un estado de shock por la situación, por las circunstancias, pero en algún punto tuvo que haber pasado esa situación, rebasar esa situación y entender. Sí, yo entiendo que a lo mejor y no era lo que quería para su hija, pero ella ya está grande y ya decidió. Dos mujeres, dos mujeres. ¡Eso, dos mujeres! ¡Eso ya no le confesé a usted! ¡Eso ya no le confesé a usted! ¡Eso ya no le confesé a usted! Ya te lo dije, Rogelio. Ya te lo dije, Rogelio. Él, yo le llegué a contar todas las atrocidades que me hacía mi expareja, el papá de mi hijo. Él me dijo, déjalo, vamos a denunciarlo, yo te apoyo, yo voy a estar contigo, pero no fue hasta que yo descubrí que él era infiel. Ya cambió. Y tú, tú lo único que me dijiste, ¿sabes qué fue lo único que me dijo? Tú decidiste estar ahí, yo no te voy a apoyar, ahí te tienes que quedar porque tú decidiste abrir las piernas. Y sí, estoy consciente de esto. A ver, a ver, hija, cuando yo te prohibí que te juntaras, que anduvieras con ese patán, ¿qué me dijiste? ¿Qué decías? ¿Qué era tu vida, no? ¿Qué eras responsable de tu acción? Claro, te embarazó. Y fui responsable. Y ya después de que te embarazó, uno tuvo que asumir la responsabilidad de registrar a esa bebé. A esa niña. Y tú fuiste el que no quiso ser. Y eso fue lo que a mí me obligó. Tú fuiste el que no me dejaste ser madre soltera, ¿por qué? ¿Qué iban a decir de ti, no? Claro, ¿cómo hoy hablan de mí? Entonces, porque todo se trata de ti. Para ti todo es perfecto. Soy la burla. Todo es tú en este mundo, ¿no? ¿De quién? De la comunidad, de mis vecinos. Pero se burlan porque es un maquetón. Imagínate. Se burlan porque es un gruto. Señor, cállense. Primero se calle y me voltee a ver. Me voltee a ver, por favor. Usted se preocupa mucho por lo que diga la gente. Porque le ha hecho infiel la vida a su hija. Si no le preocupara, tú no tuvieras que estar aquí con un micrófono hablando. ¿Por qué es tan borracho? Si le preocupa, ¿qué dirá? Preocúpese por usted. Yo le hazte lo víctimas. Preocúpese por su misoginía que tiene. Tú me has visto. Eso no es ser más hombre. A ver, a ver, vamos a calmarnos, por favor. Vamos a calmarnos. Milagro, tú quieres obviamente seguir con tu pareja. Tú lo ves como un hombre porque tú no tienes... Nunca lo has visto como mujer. Nunca. A mí me gustan los hombres y para mí él es un hombre. No es una mujer. Nunca son para mí él es un hombre. ¡Cállate, cállate! A mí me gustan los hombres. Hija, o te voy a callar ya. Por favor. Laura, crecimos en familias tradicionales. Y eso no lo podemos permitir. ¿Qué ejemplo va a tener la niña? ¿Va a tener dos mamás? ¿Dos mamás? A ver. ¿Dos mamás? Laura, eso no puede ser así. ¿Y tú sabes lo que sufre una niña? Con un padre borracho, alcohólico, golpeador. Que la abusa a la madre, que la viola. ¿Sabes lo que sufre una niña que ve crecer y ve un padre como tú? Yo prefiero mil veces tener un padre como él. Sinceramente, mucho mejor. Tú no estás ahí, Laura, viviendo la situación. Soportar a esta... Señor, es un caballero. A esta mujer. Para mí es una mujer. A ver, no, a ver, señor. Y seguirá siendo una mujer. Señor, la ignorancia. Nació siendo mujer. No tiene nada que ver, señor. Él es un hombre trans. Punto, señor. Se acabó. Yo no sé de esas cosas. Que de trans y no sé qué tanto. Yo viví en un país del primer mundo. Y ahí nadie te obliga a creer lo que los demás quieren que crean. Bueno, seguro que no te has acostado contra besties. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo me voy a acostar contra besties? ¿Qué pasó? Soy hombre. Soy hombre. Muy bien. ¿Qué decía el señor? Estoy seguro de mi sexualidad. Ser hombre no es eso. Antes que todo, quiero felicitar a Carlos por esa decisión de estar aquí en este programa para abrirse plenamente. Este señor, definitivamente, he tratado a muchos como tú. Y desde que entraste, eres un fanfarrón. Definitivamente eres un fantoche de la forma en que llegaste. Y la verdad, también eres muy egoísta y te lo voy a decir definitivamente porque tú nomás estás cuidando tu imagen tuya, pero no estás realmente... Me preocupa la de mi hija. No, él está cuidando su imagen. Me preocupa la de mi nieta. Él está cuidando su imagen. Y me preocupa lo que diga la gente. Como lo digo, está cuidando su imagen ante la comunidad, pero no se está fijando el daño que le está haciendo a la hija. Exactamente. Y yo creo que eso es lo más importante. Tu hija es lo más importante. Dime. De lo que él hablaba hace rato de nuestro acuerdo, es que él me está chantajeando para que yo deje a él porque si no me va a quitar a mi hija. Y así va a ser. No, no, no. Y así yo estaría dispuesta a dejarlo porque antes de ser mujer, antes de ser una persona que con lo que soy como mujer, soy madre. Y yo no estaría dispuesta a dejar a tu hija. Claro que tiene que estar primero de nuestra hija. Nunca estaría dispuesta a dejar a mi hija. Mira, mi amor adorado, yo no sé también, lo que pasa es que las chicas como tú no saben de leyes, nadie te puede quitar a tu hija. Hacemos un ADN simple y sencillamente y asunto arreglado. Además, tu madre, que es la que está registrada como la mamá, te apoya a ti. No lo apoya a él. Vamos a la pausa y regresamos con la madre. Por favor, pausa y volvemos. Pausa y volvemos.